Ando llorando pa' dentro, que me fui a mavera Así tengo yo que vivir en el anguas que me da Le doy ventana a los vientos porque no puedo volar Hasta que acá por mi caja le empezó a bailar Mi casa y eso que me guía allá en el monte de caridad Porque en el tiempo yo no voy a rezar que rezar por qué será Voy a rezar a los de mi vientre, mientras voy a rezar de alto mal Y voy a rezar a mi dolor, el silencio puro es mi corazón Me ves y no, por si acaso no vaya a creer y ovejita Dime que me da infierno con todo aquí ovejita No sé si adoro tu y todo de ella a la bombilla Yo vivo solo en tu mañana, grafinando todo el día Y una soledad que me diré allá en el monte de caridad Porque en el tiempo yo no voy a rezar que rezar por qué será La tesora los que été cerrados Por mi vida lo am correga Borrando puertas a mi dolor, el silencio puro en mi corazón Corjando vueltas a mi dolor, silencio puro en mi corazón Silencio puro en mi corazón Silencio puro en mi corazón Les digo realmente que ver a esta gente...